Agentes de la patrulla fronteriza hallan a 10 migrantes ocultos en caja de trailer del Eagle Pass, Texas, luego de la tragedia en San Antonio, donde decenas de inmigrantes murieron encerrados y por lo cual ya se toman acciones para evitar este tipo de sucesos, de acuerdo con información que ha publicado Univision en su portal de noticias. El informe indica que hasta el momento se desconoce la nacionalidad de las personas que fueron encontradas ni el estado de salud en el que se encuentran, por lo que se espera un comunicado de las autoridades para saberlo. En un hecho similar hace unos días informó que decenas de extranjeros murieron dentro de un trailer en San Antonio, con varios sobrevivientes. Ante esta situación, Jason D. Owens, jefe de la patrulla fronteriza en ese sector, publicó lo siguiente a través de un tuit. A menudo hablamos de las tácticas deplorables y el total desprecio que los traficantes de personas tienen por la vida humana. Los agentes de Eagle Pass frustraron uno en el que más de 10 sujetos fueron encerrados dentro de un camión con remolque. Tanto este caso como en el de San Antonio, las personas tuvieron que soportar altas temperaturas al estar en el encierro, pues no entraba oxígeno y era muy difícil respirar. Por lo que las autoridades ya buscan la forma de que esto no se repita en ningún otro estado del país de las barras y las estrellas, pues fue un golpe muy duro para todos y ahora con más migrantes que estaban en un trailer en Eagle Pass. Los migrantes hallados esta semana dentro de un tracto camión iban dentro del vehículo cuando este pasó por un retén de la patrulla fronteriza antes de llegar a San Antonio, donde decenas de ellos fueron encontrados muertos, dijo un funcionario el jueves. El camión pasó por el puesto de control de la carretera interestatal 35, situado a 42 kilómetros al noreste de la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. El funcionario que habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso dijo que habían 73 personas en el camión cuando fue descubierto el lunes en San Antonio, incluidas las 53 personas que murieron. No estaba claro si los agentes detuvieron al conductor para interrogarlo en el puesto de control o si el camión pasó sin obstáculos. La revelación atrae la atención a una vieja cuestión de política sobre si los alrededor de 110 retenes carreteros dentro del país a lo largo de las fronteras con México y Canadá son lo suficientemente eficaces para detectar a las personas que entran ilegalmente en el país a bordo de vehículos. El puesto de control en el área de Laredo es uno de los más transitados en la frontera sur, especialmente por camiones, lo que eleva la posibilidad de trabar el comercio si todo vehículo es parado. Entre los muertos habían 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños, indicó Francisco Guarduño, jefe del Instituto Nacional Mexicano de Migración. Todos pusieron su vida en manos de contrabandistas. Las noticias sobre el remolque lleno de cadáveres horrorizaron a las ciudades y poblados acostumbrados a ver cómo los jóvenes se marchan para huir de la pobreza o la violencia en Centroamérica y México. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de sus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.